hola gente youtube bienvenidos estamos aquí con la navidad de alex 3 de la séptima parte así es muy bueno estamos aquí siguiendo la navidad de alex 3 hasta la parte 3 en el producto ya es que es bueno este como ya tengo el escudo así se vuelve bueno como ya tengo el escudo exactamente es bueno como estoy en un jugueto llamado minecraft ya lo existe toda semana así que a gente que así es bueno explorar un mundito no creo que sería tener que hacer algo es importador cosas de tipo así es bueno no tiene nada que ver con esto y justamente pasó de tipo así muy bueno tendré que hacer es bueno con esta espada y esta hierro podemos encontrar este esqueletino por todo el lado acabo de ver cómo sería que tienen que haber un esqueletino por todos lados es bueno ya desaparecieron y ninguno de estos esqueletos podrían haber aparecido hace veces pero tenemos que así se van a salir de este mundo en lo que lo gusta decir ahora la gente ahora hay veos hay carbones ahí bueno un agente no alcanzó bueno gente no alcanza bueno tenemos que darle con una pesita una gente así es una como soy una gente como mi herrera si bueno es el más famoso así bueno me encanta y arras y bueno como soy y si bueno alex este bueno yo lo sabía que a todos este no sabía que hay unas cosas interesantes sobre eso son de él titono en un poquito cuando salte más alto duele mucho así que gente es una muchísimo así que es buena gente no me da muchísimo en el grupo y después no tendré que buscar a mi sitio pero yo tengo una idea está la salida pero tengo una idea gente está la salida bueno que tengo mi escudo uo sería mediriculo perfecto a ver vamos a ser bueno tenemos que ir a mi hierro negrudo la salida bueno gente es bueno este bueno este así es una buena gente es bueno no sé si quiero un montón de sentan antes así es una buena gente bueno no sé sería que todo mundo es interesante porque tal vez no sería que a todos los andescaletino que entran a la cueva es simpático entonces hoy uno de estos amigos podían configurar a nuestro amigo el alejo game especial así es bueno tenemos aquí las películas más cortas del mundo hasta llegar a 13 duraciones igualmente tienen que haber una salida por acá bueno yo lo yo lo bueno yo lo hacía de todo antes porque yo lo entiendo no lo entiendo por donde demonios está a mi sitio desde ahora no sé por donde demonios está mi sitio pero pero alguna manera yo lo puedo saber así es bueno voy a repetir un montón de veces para no sé por demonios te repito y obviamente acá hay cueva por todos lados acá hay una cueva donde donde una cueva así es bueno una cueva que normalmente está por todos lados para poder minar cosas y todo eso y mira que hierro acá hierro a gente a buena gente acá hay más hierro no me gustaría buena gente acá hay más hierro este bueno no sabía que estos mobs justamente tienen que haber mobs tienen que no hay una manera de que que se llegue a la mil punto 13 punto 14 mil punto 14 así es bueno para que llegue al mil punto 14 punto 2 mil punto 13 punto 2 mil punto 14 así es bueno tiene que haber la mil punto 13 punto 14 mil punto 14 así es bueno gente y bueno no sabía que entonces uno de estos modos sólo yo lo tenía son que no sé si no sé si no sé si está la fecha desde ahora el bueno no hay plumas así bueno gente no hay plumas igualmente bueno este bueno este no hay plumas y bueno no hay pollo no hay pollo acá en el punto todos ya se hizo de noche vamos por él está haciendo de noche gente bueno gente ya está haciendo de noche buena gente ya está haciendo de noche en el bueno gente ya está haciendo de noche o mira acá hay hierro uy madre mía uy duele un poco uy demasiado bueno todo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 desaparecer. Mis cosas desaparecen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están mis cosas? ¿Cómo voy a encontrar a mis cosas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Rápido! ¡Que se me va a desaparecer! ¡Desaparece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Rápido! ¿Dónde está? ¡Déjame ir! ¡Aquí estás! ¿Dónde está mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Pero desgaste! ¿Dónde demonios están mis cosas? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Y ese lobo qué? ¿Hueso? Bueno, si le voy a dar este hueso, ¿alvo lo mismo? ¡Oh! ¡No quiere! ¡Ahora me voy a matar! ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! ¡Ahora me va a matar! ¡No! 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 ¡No Tenemos aquí a un lobito, no sé por dónde te voy a decir esto, desde ahora no tiene nada que ver con esta mente. Desde ahora el lobo me ataca... ¡Oye! ¿A dónde vas?